¿Cómo ves a Omar Fayad? Pues total, lo que caiga, se irá a bailar, se irá a perrear a la Denise Dresser, muy ad hoc, al estilo también de Omar Fayad allá en Noruega. Pues mi querido maestro, yo creo que Omar sí sabe Fayad, no sabe dónde va, no sabe que le esperan seis meses de frío, congelante, no sabe que la bella Irosa no es nada comparado con Oslo. Así que, ahora sí que literalmente lo mandaron a la congeladora. Y claro, pues mira, la verdad que Fayad nunca ha sido un personaje realmente lúcido, muy inteligente, de verdad tiene razón, es un milagro que esté donde esté. O sea, que haya llegado ahí, que se haya ligado a Victoria Rufo, es un milagro, es un milagro, quién sabe cómo lo consiguió. Hay gente que, hay gente que, supongo que tiene suerte, y así le ha pasado a toda la vida, siempre ha sido, este, muy, ha estado muy por encima de verdad, de sus habilidades, de su IQ, de todo. Entonces, bueno, pues hay gente que así le va. Pero bueno, sí lo mandan a la congeladora, aunque claro, cuando te van así las cosas deberías de ser un poquito más discreto. Yo digo, así como está, yo creo que inmediatamente va a tratar de jalárselo, este, Xochitl Gales para su equipo, ¿no? Pues es el ideal, ¿no? La pendejió, este, se equivoca cuando habla, ¿no? Es como Xochitl, realmente debería estar del lado, debería de traer un huipil, debería estar sentado junto a Moreira, junto a la Rabadán, junto a Chucho Ortega. O sea, eso sí me tiene sorprendido, querido maestro, amigos que nos escuchan. Me tiene muy sorprendido cómo es posible que esté Chucho Ortega y que uno esté Mariana Gómez del Campo. ¿Cómo es eso? ¿O no está el saco? Me dejaron fuera a Lili Telles también, a Cuadri. A Cuadri, a Kinky Telles. De verdad, es una verdadera gente que sí le pondrá emoción a las cosas. Por lo menos algo de humor involuntario. Entonces, bueno, pues Omar Fallat sí sabe Fallat y, pues, no, tristemente, pues, se verás, agarra el pastel, se lo echa a él mismo. Entonces, bueno, pues él dice, no, quién sabe cómo fue. De verdad, después de Xochitl, creo que sigue Omar Fallat en esa materia de la autolaceración. Bueno, no está Lili Telles, no está Cuadri, no está el saco de Pus, pero sí está Josefina Vázquez Mota, Juan Carlos.